Hola que tal amigos, el día de hoy ya los tenía yo abandonados con vídeos de las rodadas así que salimos con toda la banda de los bacardis hoy fuimos hacia una cascada, la verdad no sé cómo se llama solo sé que está por el rumbo de San Vidal aquí ya estamos rumbo a la carretera y agarramos por la parte de abajo todo este camino nos va a llevar hacia un lugar que se llama El Abra es una ex hacienda o no sé si sea hacienda como se puede ver estaba el sol de frente pero pues muy mojado todo ahí después fuimos a auxiliar al buen Javi que se le dañó su cadena pero pues ya llegamos todos aquí a El Abra de aquí seguimos agarrando unos cuantos caminos para encontrar la cascada o sea si está un poquito retirado de donde estábamos aquí reagrupamos y ahora sí vámonos con todo como les mencionaba pues se siguen agarrando caminos anchos sigue todo muy húmedo, muy mojado nos tuvimos que meter ahí un pedacito de río vean hay bastante agua pero pues ni modo es parte de las rodadas aquí un pequeño clip de la rebel y vean después de un ratito aquí es la cascada la verdad que está muy bonita y el agua está bastante fría ahí ya está toda pues la banda metiéndose ahí pues disfrutando un poquito y pues la verdad yo nunca había venido está muy padre esta época de lluvias de verdad que ayudó ahí una foto grupal y una foto ahí adentro evidentemente como me metí completo pues ya no grabé otros clips porque no tenía en dónde echar mi celular así que el buen Javi se lo llevó en su mochila por eso es que pues ya no tengo un clip de regreso aquí un poco de las calles deterioradas de Tulancingo y vean llegando a casa el bali nos saluda le gusta siempre que lo acariciemos llegando un poco sucios de los zapatos y así quedó la rebel la verdad que este tipo de rodadas me gustan porque pues vamos echando mucho cotorreo la banda de los Bacardís la neta son muy chidos la rodera excelente el silicón líquido la verdad que sí ha ayudado no está tan sucia como debería estar pero pues este tipo de rodadas no se recomienda ya que dañan mucho las bicis después haré un vídeo de eso adiós gracias por ver el vídeo y Gracias.